¿Cómo le dan las encuestas? Bien, pero bueno, creo que siempre son un aporte técnico y nada más. Después, yo creo en el trabajo realizado, en las gestiones hechas durante mucho tiempo, en todo lo que uno ha ido sembrando, para tratar de ganar la confianza de la ciudadanía. Las elecciones del 3 de mayo van a, sin duda, marcar indicios de lo que puede llegar a pasar el 14 de junio. Son elecciones de distinta naturaleza. Puede haber votos diferentes también. De todas maneras, bueno, puede haber también cierta tendencia. Lo que se visualiza en Río Negro hoy es un escenario fragmentado. La aparición de la UCR como partido propio con la lista 3, indica un debilitamiento de la propuesta del gobernador. La existencia de Odarda también como una propuesta donde se lleva parte de la Unión Cívica Radical. Y la posible aparición del PRO consolida en el horizonte, digamos, lo que es el voto duro del Frente para la Victoria. Yo creo que con 40 puntos se está ganando la elección. Se lo ha criticado bastante también por la presencia de Piccinini como candidata a vicegobernadora. Bueno, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. El mejor momento para hacerlo es el momento de votar. Yo hice un esfuerzo importante y además mi primera aspiración, digamos, era cerrar hacia adentro del peronismo. Hubo una situación imprevista en lo que se refiere al conocimiento que tomé en los últimos días sobre la edad de la primera candidata, que era María Emilia Soria. Habíamos avanzado fuertemente, incluso prácticamente tenía fecha de presentación en esa propuesta. Luego también hablé con Silvina porque me parecía que era una alternativa importante. Habíamos tenido éxito en el año 2011 y lógicamente me pareció una figura realmente muy valiosa de mucho prestigio. Y por eso le planteé la posibilidad de que me acompañara. Bueno, frente a la respuesta que es de público conocimiento y que es comprensible, y yo lo entiendo en el plano humano, tuve que tomar una decisión rápida que no indicara ningún tipo de titubeo de dónde estaba parado y cuál era la decisión que tenía. Tenía que buscar hacia afuera un perfil de una mujer que realmente tiene una trayectoria, que tiene experiencia y que tiene conocimiento y que está dispuesta a acompañarme en la tarea, digamos, de ganar la elección y después gobernar. Desde el sector interno, puntualmente, de Nemirovsky se criticó que también hubo posibilidades de elecciones. No, no quiero hablar de Nemirovsky. Mire, las elecciones tenían una fecha de presentación de listas. Ante la existencia de cualquier candidato con una lista, habría elecciones internas. Podría haber habido elecciones internas para el gobernador también. Hubo reglas de juego. Mire, yo respeto las reglas de juego. Y en ese sentido hubo reglas de juego. Se fijó la fecha de elecciones y había una fecha de presentación de listas. Y los que no lo hicieron, mal pueden después invocar que no fueron consultados, que no tuvieron la oportunidad. Por otra parte, no quiero entrar en polémica con nadie. Tengo un respeto por todo el mundo, pero a esta altura de mi vida no me conduce nadie, nadie me marea. No tengo ningún compromiso con ningún sindicato, con ninguna organización. Mi único interés en el futuro es tratar de construir un camino de transformaciones y de cambio en la provincia. Gobernar por cuatro años, aunque hay algunos que no lo creen, pero voy a gobernar por cuatro años. Porque entiendo que los segundos periodos siempre son regulares o malos. Y voy a poner todo mi esfuerzo y mi energía y mi experiencia al servicio de la provincia. Por lo tanto, lo que quiero decirle es esto. Y estoy comprometido con esta ciudad. Siempre he estado atento a todos los reclamos de todos los sectores. Esta es una muestra más. A lo mejor la gente no conocía esto y lógicamente tiene una dimensión que ni yo me imaginaba. Yo quería que eran equipos más chicos. Así que bueno, hay un compromiso de trabajar por Bariloche y por la provincia. ¿Qué grado de participación tuvo Walter Cortés en el acuerdo de lista? Ninguna. Absolutamente ninguna. Ninguna. Ni yo tampoco participé. Esta fue una decisión que se tomó a nivel de los candidatos en Bariloche. En donde se comprometieron a hacer una lista de unidad y la cerraron. Y por supuesto que la Junta Electoral la avaló.